Bueno mi gente, bienvenidos a Cheneco Vlog. En esta ocasión simplemente quería mandarle todas mis bendiciones y decirle que feliz año nuevo a todas esas personas que me siguen en el canal de Cheneco Vlog. Le mando todas las bendiciones del mundo y que puedas cumplir tu sueño el próximo año. Mi consejo es que no dejes que nadie te diga que tú no puedes hacer algo. Todos podemos lograr algo cuando tú pones todo el corazón, cuando le pones toda la pasión lo puedes lograr. Así que bendiciones para tu familia, que se cumplan todos tus sueños, echa pa'lante y feliz año nuevo. ¡Ya tu Chave! Miren que lindo mi gente. Liñito Jesús y los tres reyes magos por aquí. Miren el mundo que hay acá. Me encanta esta casa, miren. ¡Qué hermosa! Vamos a hacerle un poquito de son. A estas maravillas. ¿Habrá alguien ahí? Miren esto que bello. Miren. Cuidado a todo el tiempo. Miren. Es un poquito de malar. Gracias.